Hoy en Noticias Radioactivas, asaltan en su casa a Juanito Osorio. Qué espantosa y lamentable noticia, pues resulta que mi Juanito Osorio estaba en casa, solo deprimido, con el corazón despansurrado y sin tener con quien aparearse, cuando de pronto fue sorprendido por un remolino de basura humana que sin el mayor esfuerzo se apoderaron del inmueble, de una manera que es un insulto a las leyes que nos rigen y por ende es un acto que no puede quedar sin justicia. Aunque a juzgar por la ideología de la propia Niurka Marcos es un karma, es ley de gravedad, dice ella. Así que no queda más que preguntarnos qué estará pagando Juanito. ¿Acaso adueñarse de un hijo que no es suyo? Ya regresaselo a Bob y Larios y veremos si se compone tu situación. Total que el productor de puras mamadas por cierto, en una entrevista detalló que fue invadido en su casa y sometido con lujo de violencia para que los amantes de lo ajeno se apropiaran de joyas, arte, muebles de época y aparatos con tecnología de punta. Obviamente no perdió oportunidad para dejar entrever que todo es culpa de López Obrador, sentenciando que es la realidad que vivimos en este país. Cuando quiera puede largarse a otro, nombre faltaba más. Total que yo creo que esta es una gran oportunidad, un buen tema para que Osorio haga la película Mi Verdad número 2 y recupere lo perdido, igual ya hasta un cambiecito le sobra y obviamente a las actrices que contrate para la película pues que las haga sus novias. Y con suerte consigue nueva esposa. Ya ven que él es así, novio de todas sus protagonistas. Querido Juan Osorio, te daré un amigable consejo. Deja de quejarte pinche viejo subversivo y póngase a trabajar. Ahora que si el dinero no le alcanza para hacer su video home, pues por lo menos que esta historia inspire para un capítulo más de La Rosa de Guadalupe. Ya ven que les quedan bien bonitos los episodios, así que veamos el robo como una excelente oportunidad de inversión. ¿O no será que como su churro de novela no está siendo vista ni por los pelmazos que salen ahí, pues quiere llamar la atención de alguna manera? Uno ya ni sabe, pues ya ven cómo se las gastan este tipo de personajes. Escándalos Circo y Show. Lo que sea con tal de que los volteen a ver. A mi mente llega una ligera sospecha. Sostengo la hipótesis que tal vez los autores del atraco fueron sus propios amigos de Alcohólicos Anónimos. Ya ven que pura gente fina cae ahí. Pregúntenmelo a mí que he andado limosneando la ayuda en diferentes agrupaciones, donde ya me diagnosticaron que no tengo remedio. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué fea es la delincuencia? ¿Qué desafortunados hábitos tienen esas personas? Que a título personal me parecen repugnantes. Y me cuesta mucho trabajo suprimir mi ira ante tales comportamientos y actitudes de pillaje. Por lo tanto, me largo de aquí. Para los que quieran saber de mí, estaré en Facebook. Manden solicitud, pues quedan pocos lugares. Saludos y hasta la próxima. ¡Gracias!